... 34 minutos después de las 10 de la noche está Jorge Cocia con nosotros en un instante conversamos con él datos de nuestro móvil desde Catamarca de último momento escrutadas 424 mesas sobre 700 se impone el frente para la victoria con 48,3 contra 45 45,3 del oficialismo catamarqueño se dice que la zonedora Corpachi podría dar una conferencia de prensa en un tiempo más o menos pronuncial para anunciar su victoria, la verdad que de ser así Cocia, yo diría que es casi una sorpresa, ¿no? Sí, de cualquier manera se perfilaba un cambio había rimado el bochín, ¿no? La diferencia se estaba achicando día a día eso lo sabíamos, pero bueno es una, para nosotros una muy buena noticia y creo que para Catamarca también Bueno, llegó el cambio a Catamarca porque bueno, hace 20 años el Frente Cívico estaba gobernando y el gobernador iba por su tercer periodo, ¿no? Sí, sí, sí y además en un juego de, digamos donde también hay un cambio en relación al peronismo que tradicionalmente competía con el Frente Cívico Sí, el peronismo se fue Claro Era el peronismo federal de Barrio Nuevo, ¿no? Sí, sí Y acá dio un paso al costado Ese peronismo que a veces si me perdonan el peronismo federal muchas veces me parece que no es ni peronista ni federal, ¿no? ¿Por qué, Jorge? Porque es unitario y gorila es decir, porque es esencialmente tiene una visión del país que no responde a las raíces ni a la matriz original del peronismo que es el cambio social la distribución de la riqueza lo que en definitiva expresa el modelo actual que gobierna la Argentina ¿No lo ve al peronismo federal como competencia electoral? Yo respeto a todas las fuerzas y no soy, digamos mi especialidad no es las encuestas ni la medición yo lo que me gusta debatir es más que nada lo que expresan como proyectos o sea, lo mío no son las evaluaciones Bueno, también pero uno podría cuando nació el peronismo federal había como una expectativa que a mi juicio se fue a diluir a mi juicio se fue diluyendo digamos pero bueno En la Argentina hay una digamos lo que ha ocurrido con el quinterismo Perdón, tenemos el nuevo Catamarca Diego, adelante por favor te escuchamos y te vemos Sí, aquí en el búnker que eres generista sigue la algarabía porque a medida que van pasando los minutos y los datos siguen ingresando en el sistema la tendencia en favor de Laura Corpatti de Lucía Corpatti se ha ido acentuando ya prácticamente un milagro podría revertir esta tendencia y atención que a esta hora ya se habla de la posibilidad de que altos miembros del gobierno nacional puedan venir esta noche aquí a Catamarca algunos se aventuraban hasta que hasta la propia presidenta podría decidir esta noche venir a saludar a la ganadora quien sí ya está aquí es el gobernador de Salta Juan Manuel Urtuey hasta ahora la figura más relevante en cuanto a políticos que ocupan altos cargos de la Argentina Diego, muchísimas gracias estamos en contacto permanente hasta luego hasta luego perdón, eh bueno no, yo recién escuchaba con todo respeto a quien me precedió y de alguna manera lo que ocurre en la Argentina es que más que enfrentarse siglas se enfrentan modelos por eso uno ve que de pronto dicen Gustavo Ferrari dice bueno nosotros estamos viendo si con Macri el peronismo federal falta el cartel se recibe tierra es decir cualquier tranvía los deja bien en la medida en que expresen un modelo alternativo a este y en ese sentido expresa más que la palabra diría yo que Macri en todo caso sí expresa una una genuina centro derecha liberal o derecha en algunos casos directamente pero el peronismo tiene una tradición y esa tradición si bien en algunos episodios de la historia ha hocicado y porque toda revolución tiene sus agachadas la tuvo la francesa porque no la va a tener la nuestra nacional y popular pero que ha tenido sus López Rega y ha tenido sus Alue y sus Apol la verdad es que lo que verdaderamente da sentido a un proyecto es que expresa no la sigla uno todo el tiempo escucha en la campaña o en la discusión palabras vacías cambio alternativa vamos al fondo de las cosas el fondo de las cosas es valores profundos como cómo se redistribuye la riqueza que esto es lo que caracterizó al peronismo donde el 50% del producto bruto iba para los trabajadores es decir lo que verdaderamente cuenta es eso cómo se distribuye la renta nacional hacia dónde va qué posición se tiene en torno a los derechos humanos a la construcción de memoria y justicia qué actitud se tiene con los que no pueden esperar es decir los que han sido arrasados por las políticas neoliberales esto es lo que planteó Cristina fundamentalmente en el discurso no preguntemos a dónde vienen sino de acuerdo con esto con esto con esto tal cual y yo siempre lo digo porque si bien yo reconozco peronista hay que decirlo muy claramente nadie es mejor por haber llegado hace 5 minutos que los que estamos hace 30 o 40 años los que llegaron hace 5 minutos que han descubierto claramente sobre todo a partir del bicentenario han descubierto claramente que acá está pasando algo y esto pasa con los jóvenes tienen tanto derecho como los que estamos esa movilización fue un punto de inflexión la del bicentenario yo creo que lo que fue como expresión yo venía esperando algo hay algo que era siempre en la historia cuando hay cambios tan profundos algo pasa y el bicentenario con todo su valor simbólico y el diseño que la presidenta le da a la conmemoración gestos como el salón de los patriotas latinoamericanos el desfile y su perfil histórico el modo en que se plantea el paseo federal los escenarios federales generaron ese estallido popular de millones de personas reconociendo de alguna manera desde lo simbólico un modelo de país no se podría haber celebrado ese modo en el 98 por ejemplo si hubiera sido el bicentenario una utopía una ucronía en realidad hacia atrás es ucronía hacia adelante es utopía uno diría es imposible pensarlo y en ese sentido es claramente es claro que están los que plantean desde sus visiones políticas Macri lo dice volver a privatizar aerolíneas dice tenemos que relacionarnos más con volver a estar en el mundo la argentina yo que estoy en cultura hemos estado en el smithsonian hemos sido un boom en la feria de shangai hemos somos hoy lideramos hemos liderado con el expresidente Kirchner la unión latinoamericana más profunda de los tiempos de Bolívar y San Martín que significa ser reconocidos en el mundo si no eso ese es nuestro mundo o el mundo cual es el mundo de Macri el mundo de Macri es el de las relaciones carnales ahora diría yo eso ya vimos que consecuencias tuvo la argentina y para los argentinos aclarando además que para la crisis del 2001 las clases medias las clases medias tenían Ezeiza como salida dramática salida hoy ni siquiera Ezeiza porque Europa está en una situación de total incapacidad de recibir emigrados por más calificados que sean así que tenemos un digamos cuando el mundo se resfriaba nosotros nos agarrábamos una pulmonía una neumonía para decirlo en un término más médico el mundo ha tenido su neumonía y nosotros ni siquiera nos enfriamos hoy apareció publicado un cable de Wikileaks que le atribuía a Cristina Kirchner decir bueno que ella quería estar bien con Obama con Estados Unidos y que cantaban de una presión del gobierno argentino para conseguir una entrevista Obama-Cristina ¿la veía Cristina en esa posición? pero yo la he visto la hemos visto todos los argentinos hemos escuchado los elogios que ha recibido tanto del expresidente Clinton que es del partido del actual presidente como de Hillary Clinton el discurso de Hillary Clinton o sea nosotros del gobierno ni nadie creo que la cosa pasa por estar contra ser antinorteamericano de una manera Perón tuvo en su momento relaciones con Estados Unidos lo que la Argentina plantea es relaciones de igualdad no relaciones de ir a la cola o sea el orgullo nacional como proa de cualquier política exterior si no vamos a la cola de nadie esta es una ahora si estar bien con Estados Unidos significa volver a ser cola de León me parece que eso no lo que la Argentina plantea es llevarse bien con todos los países del mundo que planteen relaciones igualitarias y planteando además que sí que la Argentina forma parte de un espacio que es un espacio político, cultural e histórico que es América Latina sobre todo Sudamérica Sudamérica el Caribe nosotros somos parte de ese mundo y priorizar ese mundo es priorizar la pertenencia a una suerte de patria grande una patria mayor y eso es muy importante porque nos hace más fuertes la alianza con Brasil la alianza con los países de América Latina nos permite negociar con los grandes bloques o las grandes potencias del mundo en un nivel mayor de igualdad Jorge aclaro antes yo hablé con usted por radio cuando se produjo el afer Vargas Llosa y usted dijo yo estoy de acuerdo con lo que dijo la presidenta más allá de que me guste me disguste lo que dijo Cristina muchacho que venga que hable ahora Vargas Llosa hoy replica vuelve a apostar habla de piqueteros intelectuales haciendo referencias intelectuales del quinerismo dice que le quieren hacer lo mismo que parece según él le hicieron en Rosario que apedraron un ómnibus en cual iban y ahora yo creo que la posición es clara del gobierno y me parece que Vargas Llosa tiene la total libertad de expresarse y opinar sobre nosotros el gobierno lo que quiera además es cierto hay algo que dice él que es cierto él es un latinoamericano por lo tanto tiene el derecho la Argentina reconoce la latinoamericanidad como una pertenencia cultural que nos abarca